hola ver aprender estimados seguidores de mi canal bienvenidos a mi canal detalles de la exasperante despedida de chatay sorprendente confesión de asal todos los detalles están en mis noticias no olvides suscribirte a mi canal activar notificaciones y presionar el botón me gusta antes de ir a mis noticias estén atentos a mi canal chatay ulusoy y asal calla nombres de los que se habla con frecuencia en el mundo de las revistas pasaron a primer plano con una sorprendente historia de separación que ocurrió recientemente la decisión del dúo de abandonar la serie que protagonizaron juntos afectó profundamente a chatay y la confesión de asal calla sorprendió a todos el momento en que chatay ulusoy se despidió de asal calla con quien había estado trabajando juntos durante mucho tiempo se convirtió en un motivo de curiosidad en el mundo de las revistas lo que sucedió en el set de la serie donde los dos se juntaron estuvo lleno de los motivos detrás de la separación en su declaración asal calla afirmó que el momento en que dejó la serie fue en un ambiente emotivo y que chatay ulusoy en particular estaba muy molesto por esta separación la sorprendente confesión de asal calla reveló detalles sobre las reacciones emocionales de chatay ulusoy calla dijo cuando dejé la serie en la que jugaba con chatay chatay estaba muy molesto y muy enojado esta confesión reveló la sinceridad del dúo detrás del set y el respeto que se tienen el uno al otro la conmoción emocional de chatay ulusoy por la decisión de separación de asal calla fue ampliamente cubierta en la prensa sensacionalista luego de este emotivo momento de despedida en el set la relación de la pareja afectó profundamente a sus fans parece que durante mucho tiempo se habla de cómo reaccionó chatay ulusoy ante esta repentina separación la decisión de chatay ulusoy y asal calla una de las parejas más destacadas del mundo de las revistas de abandonar la serie entristeció a sus fans sin embargo la confesión de asal calla reveló los hechos emocionales detrás de esta separación e hizo que la audiencia sintiera aún más curiosidad qué opinan sobre este tema comparte tus ideas con nosotros no olvides suscribirte a mi canal he llegado al final de mis noticias espero conocerte en nuevos vídeos adiós quédate con nosotros